El protocolo de seguridad para periodistas en situaciones de alto riesgo forma parte del esfuerzo conjunto de autoridades y periodistas. Su contenido fue definido en una mesa técnica de trabajo, comisionada para tal efecto por ambos sectores, teniendo como origen la preocupación por la escalada de violencia. La mesa técnica se constituyó en sesión permanente a partir del lunes 26 de agosto, bajo el eje articulado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Los trabajos requirieron siete sesiones de análisis, sin contar dos reuniones previas, la primera para fijar el método y la segunda para recibir la propuesta final 4 de agosto. El método consistió en definir principios generales de protección a la actividad periodística que vincula a periodistas, medios de comunicación, autoridad y sociedad. Posteriormente se establecieron los procedimientos mínimos que el protocolo debía contener, siendo estos procedimientos de seguridad para periodistas en situaciones de alto riesgo, procedimiento cautelar de protección al periodista y flujo de información. Ya lo decía el señor presidente de la Comisión, es un documento inacabado, tiene imperfecciones, por lo tanto yo aplaudo esa decisión de la Comisión Técnica de a partir de este momento haber un periodo que debe de ser perentorio, debe de ser un plazo de no más de 10, 12 días para que se reciban todas las observaciones y que la Comisión Técnica se vuelva a reunir para revisar las observaciones que se hagan tanto por periodistas de Chihuahua como de todo el país. Esas son cuestiones mínimas ante la situación que a partir de dos semanas a la fecha se vive a nivel nacional. Esto ya no es el mismo esquema que era hace dos semanas. El periodismo en México tiene que ser replanteado por las empresas, replanteado por el Estado mismo para proteger, no a los periodistas y a los medios, para proteger la libertad de expresión y el derecho a la información y tiene que ser replanteado por los periodistas mismos. Ya no podemos seguir ejerciendo el periodismo con la misma óptica y las mismas pretensiones que se hacían no hace años, hace dos semanas antes.